Vamos a hacer un muro, vamos a hacer un muro ¿A dónde? ¿Para que se retenga un poco? Oye, los chiquillos... ¿Quién? Ese que hace karateka, dijo que quería venir ahora en el verano Mira, esa es una ñañuca, Juanito Ah, una roja Oye, dijeron que querían venir a arreglar acá